A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Música de la República Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Cupen De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá escupe y alto Y lo mejía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esta bomba Esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Cupen De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico Yo te la traigo de Cupen 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 ¡Gracias!